porque dónde estás en la cantera estoy que me he matado con uno tú dónde estás yendo para allá que me mataron otra vez tío me han pillado entre dos pero full cerrado o qué a tu derecha estoy yo eres tú ese no va momia me matan vale me mata manda una tengo un tío con arco aquí por rodeando dando vueltas los de la cantera me dispara otro me disparan entre dos se matan entre ellos ahora vale yo estoy sin vida vale pues yo voy a buscarme la vida por aquí no 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 me estoy curando voy a buscarme la vida hacemos un arco dónde estás arriba en la montañita de nieve ese eres tú aquí mira aquí aquí atrás atrás tuya atrás tuya vale pues viene por el otro la vino otro están poniendo armario de libro ese sí 20 te doy un arquito aquí te doy el pico el comia 1 un plano martillo vamos a poner los armarios sin cerrarlos aquí viene otro escuadrón suicida te cojo otro filet te comete tu otro encima si ponemos unas torretitas ahí ya flipas ya gg vamos nevi muchas gracias bola tier 1 al final no me voy para aquí que como sigáis suscribiendo no me voy eh vamos a matar los tores por favor no te da grupo no no piedras tuyas vamos a matar a aquel que no nos ponga más armario se está peleando se está peleando vale a mí sí me ha visto eh va a pelear ya para 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 es el pollo es el pollo toma 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 que me piro toma 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 que me acabas de decir que sois vosotros rey tranqui tranqui creo que está solo si estaba poniendo aquí armario pero me acabas de decir que lo estáis haciendo vosotros anda que os meten si aquí arriba vale está cd vale o sea está no es que responde solo el armario con ¿te quieres autorizar? no vale luego te lo abro si luego lo abro ah aquí tores dos tíos en el armario voy equipado dos hits lleva eh voy otro hit otro hit en el tren en el tren has tirado unos bondes hit doble mocha me ha pegado hit me ha matado buena buena me ha matado voy para allá el otro en el arbusto muerto vale te meto ahí más cositas vale ¿has luteado a los sinvergüenzas estos? flotear en la ropa les pillo todo bro cien de grasa volca vale ala venga vamos me llevo esto tiro las bengalas venga vamos venga voy 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 let's build let's build hago armario puertas puertas si un poquito vale te la pillo cancelo una puerta por ahora uff que terreno masqueroso volca la hago sin problemas pero una zona de la base va a estar muy alta como siempre no pasa no hijo puta el pollo como si quería agenciar la quarry sus bollas eh sus bollas ahí ahí va solo si está chalao supendo voy a poner triangulito ya dame dame piedra y metal voy a hacer un horno y lo voy a poner a quemar tengo mucha grasa voy a hacerla vale vámonos ya verás tú un armario va a quedar a 100 metros de altura pero bueno hostia tore tore abre el mapa aquí vamos a vivir voy voy aquí no hay base tore en el hielo en el hielo no hay base vale voy para allá vaya hielame no ahora si el agüillo si si está muy bien ese hielo eh yo digo ya verás tú aquí la pedazo de base nada es que como están apartadillas las gats pero bueno nos la pela luego nos hacemos un metrita o cualquier cosita y fue le pongo una cerradura al armario por ahora y nos movemos ya para acá le meto aquí un poco de esto le graf teo dame la tela la de armario son 23 cartuchos ¿a cuántos armarios que he petado? dos dos pues tengo cartuchos para uno es que pues no tenía nada ¿no? se la has chupado no no tenía nada toma oh yeah ahora sí que sí tenemos todos los armarios ya ya estamos chill ¿no? vamos ahora con la base sí vamos vamos eso y a reciclar si quieres yo lo que cogería ahora voy a dejar esto en casa pillamos los compos y vamos pillando compos hasta las ruinas ahora que tenemos revo digo perdón hasta la tranger y sacamos la tier 2 mira tú tienes una belleza que no puedes soportarla eso es lo que tengo y encima tu porte es el cuello ¿qué mides tú volcada? tengo un tío aquí tengo un tío aquí volcada voy 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 lo veo lo veo ¿ha bajado? está en el bus te está esperando vaya dos castañas trampilla triangular por motion toma ahí mi por motion cinco cinco de estas de fuego ahora ¿sabes? ahora sale ahí viene el por motion te pillo te reviento yo se lo he escuchado plan plan ¿has cogido la de abajo? no a ver está la recicladora puesta ¿vale? sí cinco tuberías pues casi casi que nos llevamos la tier ¿eh? si te haces la tranger entera tengo más para reciclar yo ¿eh? sí y si me queda a mí la vida aquí por reciclar bro mira la caja otra vez ¡semi! ¿sí? sí un semi de puta madre ha respawneado las cajas ya voy a ir arriba sí, sí bro esto está cd las del fondo también el server está lleno pero no están en nuestra zona ¿sabes? un portátil bro guarda los portátils y las cámaras voy voy a la refiesta que también sale caja verde y a la torre hay gente muerto ¿quién está en la refieres tú? ¿en la recicladora? no dole mocha muerto también buenísimo tiene solo ropilla este tiene divi hermano ¡buah! este ha cogido la recicladora la ha tirado por alguna yo creo ¿eh? ¿o tú has pillado? he pillado algo venga, nos vamos let's go pues tenemos ya la tierra casi han salido cajas otra vez, ¿eh? ¿verde? ahora venimos me gusta mira el saco de mi lurista y el saco de millonario hombre respetalo, arrajo pich va que da justo, ¿no? ¿el qué? para la tier hago dos cajas buenas lo que no hay es madera, ¿no? ¿quieres pillar o pillamos después? ¿huesitos? a mí me molaba mucho el kinder bueno, bro y eso ¿sabes qué pasa con el kinder bueno? ¿qué? que a mi mujer le gusta tanto tengo un tío aquí ¿le da una? tiene algo, ¿eh? sí, sí mira, mira, mira a picotear el inventario esta tira aquí cosa, ¿eh? a ver por aquí a tirar algo mira, 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 mira moto pico, bro toma, toma llévate eso y yo me voy a por el scratch que falta vale le he visto el inventario todo picoteado digo, a mí me la da ¿estás bien? los tengo delante me voy a pegar ya, ¿eh? pues te vas a pegar tú solo ¿estás bien? con todo, bro estás tú solo, bro yo voy a vaquear el mundo pico ahora voy, te ayudo están picando voy a intentar matarlos, ¿eh? vale, vale nada entonces, ¿no? no Dios, qué bien vamos, tío qué gusto ¿hago balas de semi? sí, cógetelo no, si podemos ir los dos yo me voy a hacer una Tommy una Tommy Gun y aprovecho las balas de pipa yo voy listo, ¿eh? yo también ¿lleva el motokiki? sí delante muerto uh, 12 filetaco se llevaba arrebo vale por eso no querían coincidir porque sabían lo que le iba a pasar han pillado chispas vale pues más comida ahí 10 setas y todo, loco vamos para la nieve I follow you estoy haciendo dos cajas adiós abre el armario que va, que va toma estoy haciendo dos cajitas chica o grande chica pero bueno para dejarlo por ahora y pegamos un viaje de la casa para acá con caja mira esa y pongo a tal chica madre mía si vamos a reventar el serve en un día sí vámonos a traernos todos, ¿no? sí los hornos sí nos los llevamos todos nos llevamos ya todos aquí viajamos lo justo, ¿no? sí me llevan la shop y ponemos ¿dónde va a poner la tienda? la tienda es dentro de la cantera, ¿no? vale vale, pues voy a ir haciendo armario ¿me llevo una puerta de chapa o ya has pillado la garaje? llevo la de garaje y una de chapa deja hasta dos vale los compos me los llevo todos todo, todo la tier 1 la dejo vámonos ahora venga por más de la tier 1 me tengo que aprender yo el plan me entra de sobra pues me voy a gastar la piedra, ¿eh? sí ¿y tienes maderita? hostia, toda la piedra que hay me voy a poner a buildear pero ya con los marcadores vale pues mejorando todo lo que deja paja volcada ya estaría de loco ya sería la la primera fase más importante hecha de la casa ya estaría ¿qué quiero hacer? ¿farmeamos para pegarle otro tirón o qué quiero hacer? en el silo ha caído, ¿eh? en el silo ha caído, bro ¿el heli? eso es bueno tío, en todo el silo llevas tu... ¿qué pillo yo? fíjate piedra, tú vale y cojo yo la madera pero aquí que es verde tenemos ahí uno mirando ¿el qué mira? mirando la base ¿lo ha matado, eh? ¿sí? bueno pues vaya, bro ¿qué llevan de arma? pues uno va a Arctic y el otro va con poncho está tirado, ¿eh? yo estoy yendo lo veo, lo veo, lo veo Arctic delante mía por abajo dos, ¿no? ¿dónde? no son Arctic creo que es neopreno y poncho delante mía, ¿vale? les voy a dar ya mismo vale, hay uno que va tocado, ¿eh? pelu te hará el uno wounded no, no, no tirado wounded me han reventado, bro yo no estoy, ¿eh? voy a lootear al que he matado dirección L18 muerto aquí uno no me entra nada, bro ya hay aquí mucha piedra, tío voy para allá lo puedo vaquear bueno, si vienes tú te tiro el motopico y te cubro voy lleno pero hasta hola, este también volca, compiolé hola, eh ven, ven voy para allá está yo por allí y he ido a comer de restaurante eh, Hazzi detrás de la casa me estoy haciendo el loco como que no lo veo detrás de la casa detrás de la casa viene Niki cerca ya, ¿eh? vale, yo me estoy haciendo el loco tres, dos, uno a volar muerto, bro otro mal vale son vales, son vales vale ve, dame, dame, dame me tira una jeringa, bro muerto, bro toma, jeringa useo me abro, me abro, me abro y el arma ¿la has pillado tú? el arma se lo he cogido yo está aquí lo tengo aquí, eh lo tengo aquí otro, me da otro muerto ¿han matado a traer de la casa? sí, sí, sí buenísima lo looteo a ese para que no se loote ¿y el arma? ¿la tengo? ¿y él dónde está? ¿haz cogido al otro? ¿has cogido el otro arma? sí, tengo el semi de este pero el cuerpo no está ven, ven, ven el cuerpo es un tío eso, bro muerto hazlo te al otro ahora, muy buena, loco qué chulo venían ellos, ¿no? sí, venían todos subidos venían todos niqui y se pensaba que no lo había visto el gilipollas suerte aquí vale, vamos a ir al fondo, bro que mira lo que hay ahí esperando el del caballo que hemos matado antes allá abajo estará te acompaño que hay dos o tres menas me las pico vamos a hacer en el metro que me tengo que aprender algunas cositas venga vas a poner dos puertas arriba aunque sea la bajada para que no bajen sí vamos a hacer metro gordo o metro mediano no, metro gordo gordo vale, pues hazme un stack y un stack bueno ¿hay para hacer dos mochilas? eh, sí no, no hay hilos tío pensaba que había más compo vale le pegó la planta de arriba ya hay un caodo ahí madre mía tío es que en kick teniendo 50 sub una persona ya medio puede subsistir ¿sabes? con los directos y en tweet con 50 sub olvídate hermano esto está recién hecho sobradas vale pero recién hecho 120 o por ahí andamos hace falta que arreglen los métodos de pago y demás que se pueda sufrir más gente eh, hecho, eh cuidado y tren pillamos el tren y nos vamos slow lo llevo pero vamos pa atrás vamos pa atrás ¿vamos pa atrás? vale sí oh oh ¡dá, dá, dá! manda mocha son 4 o 5 bro sí, tío son 5 chaval qué pena ah, tío estaba yo ahí súper mal posicionado no, no tenían nada que hacer bro eran 5 ¿me llevo estas armas para arriba? sí, sí, sí no, no hay aquí 3 Semina Thompson sí sí, sí dale ¿quiere ir a por ellos? me quiero bajar para sacar el T3 vale yo uno lo he volado pero que va me han puse a 4 yo he piqueado había visto uno he vuelto a intentar piquear para matar al que había visto ¿sabes? que lo tenían cubierto en la chapa sí y ya me han hecho pan, 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 pan ha sido un pequeño frenazo en el metro pero no pasa nada no, ha sido un mal timing que no han pillado por detrás tenemos que habernos cambiado de tren al final y habernos ido para adelante llave cogete el low para el metro voy ma friend ¿cuánto me llevo? 50 de low sí aquí va a estar mejor volvemos al metro sí, tío vamos es que si sacamos el tier 3 raideamos ya todas las bases de por aquí mocha mocha doble hit te levanto vente para acá ¿tienes muro? tengo otro aquí abajo abajo, abajo, abajo en el azul ¿cuánto este? que buena, que buena arriba, arriba te puchaste arriba te aviso, ¿vale? te puedes curar te puedes curar vente para acá y te levanto te puedes curar ahí está te levanta, oro ¿te ha matado? bueno, no, no vale pero mi arma está arriba él sigue en el mismo sitio ¿vale? ¿tienes arma? va lleno, oro sí ¿le has cogido el arma? sí, toma un smg ¿quieres? sí está puseando ¿estás bien? sal tú, sal tú sal tú está conmigo ya te mata buenísima, bro hostia me has pillado ahí recargando sí, sí buenísima, bro lo pillo, Eva lleno este dos líneas de farmeo intenta yo ponerme un muro pero no llevo vamos para casa voy la mochila ahí toma la mp pues, pues porque le he pegado le he pegado esas castañas si no me he volado a mí también, ¿eh? sí, sí ha aguantado ahí de puta madre y el sacar el arma ha sido decisivo, ¿eh? porque te he levantado si no yo por eso te he dicho que le saliera porque el tío estaba full pendiente a mí, ¿sabes? si yo me asomaba, me volaba tenía mi pixel muy bueno pero cuando ya lo escucha, corre, digo ajá ese era tuyo ese ya era mío o gg vámonos venga a ver si pillamos más gente farmeando al final no vamos al metro sí, sí pero vamos de camino pero mal ahora que me ha fallado un cargador que no vea y yo he dejado yo sabía que ya no le daba pero he dejado el botón pulsado del spray cuando te estaba levantando para que no pique porque el tío estaba 10 de vida le volví a dar varios hits y mochas joder veo otro, veo otro en 200 me hago el tonto, ¿vale? no, no quiere está farmeando, ¿eh? en 200 vale viene en moto de nieve, ¿eh? me viene en moto de nieve, bro llegando la veo la moto muerto, muerto ¿pero dónde va? ¿dónde va? con Tommy muy buena, pero ¿dónde va? espérate, que nos vamos en motillo, bro voy, voy, voy súbete, rubia que te llevo te voy a llevar una puti vuelta, vámonos tú agárrate, ¿eh? yo llevo los binoculares pero 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 no me coja la pilinga que me pongo nervioso ¿y esta casa? gente, gente en las vías, en las vías ¿quién izquierda? va a pique izquierda lleva dos lleva dos avanzo, ¿eh? ¿tienes más muros? ¿tienes más muros? no, 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 pero avanzo bien tranqui ¿dónde hay la base de atrás, no? muy tocados los dos, ¿eh? uno por cada lado ¿el otro muerto? ¿el otro muerto? ¿otro más? ¡otro más! ¡es arco, es arco, es arco! no te preocupes buena, tío joday, ha vaqueado otra vez me han volado, me han volado por detrás, Volca morí son los del metro, ¿eh? ¿cuánto otro? 10 segundos, bro ¿quién se va en tren, tú? yo, yo, yo Grande. ¿Has luteado todo? No. Se persiguen en tres, ¿no? No, no, no. Lo veo, lo veo, lo veo. Aguanta, estoy llegando. ¡Uh, qué buena! ¿Muerto otro? ¡Madre mía! ¡Ahí otro, ahí otro luteando! ¿Muerto el otro? Estoy llegando, estoy llegando. ¡Ese es mi bro! Me ha matado, me ha matado, me ha matado. Otro más, otro más. Queda uno. Me ha volado, bro. ¡Ah, qué pena! Lora, lora me ha matado. Yo no sé cómo me ha visto, bro. ¡Ah, qué pena! ¡Uy, qué susto me ha pegado! ¡Mío mío! Vale. Pues saco. ¿Ya? Rodrigo me ha pegado dos castañas que flipas, Rodrigo. Es cheto. No. Normal. Pero ahora va a llegar tú, los matas, los luteo y mato yo a los demás. Venga, vamos. Me gusta eso. Yo no tengo jeringa, ¿eh? Ya, pero vamos a ver, ¿para qué quieres jeringa? Si te las van a dar ellos. Las matas ya los tíos. Perdón. Vale. Ayúdame, Tore. ¿Qué? ¿No tengo armas? Vale, tengo ya. Enfrente mía. Estoy cargando. Ah, estás bien, estás bien. ¿Te has curado? Estoy curando a venda. ¿Tengo uno aquí? ¿Corto este? Ahí, ahí. ¿Te da una? Aguanta, ¿eh? Ahí, está conmigo. En la piedra. ¿Muerto? Buena. Todavía estaría. Otro, otro más. En diez. Muerto. Vamos. Falta uno por lootear, ¿no? Sí, la carretera este de aquí. Dime. Ah. Me matan. Me matan, me matan. Me han matado. One dead. Y one dead, ¿vale? Va a salir uno por la puerta de atrás, Volca, ¿vale? Vale, ven, ven, ven. Me ha quedado la pitu ahí. Me, me, me. No, no, no me ha rematado. Pero me ha tirado con Divi, el cabrón. Ahora ha salido, ¿vale? Ten cuidado. Voy a ir yo por un arma. ¿Me busco la pitu o la buscas tú? No, no, no. Te la busco yo. Espera, y no me tiró, ¿no? Me tiró aquí. Aquí. La tengo, vámonos. A la Silvia. Hecho. Parece. Parece una chinche, bro. ¿La has visto saltada? Escúndete, escúndete, escúndete. Sí, sí, vámonos. Parece una chinche. Tienes balas de pipa, ¿verdad? 30 y 10 cargados. Estoy muerto, tío. Con cloro no nos hemos matado, ¿no? No lo he visto, tío. Nada, me han matado, tío. He matado a tres tíos aquí con semi. Me ha matado al cuarto, tío. Ay, Dios mío. Espérate que llegué yo. Estoy chequeando a ver si no están estos, bro. Le pongo un saco, ¿vale? Bro. Estos no están, ¿eh? ¿No? No. Hace la explosiva. Y al core nada más, bro, son dos puertas de chapa. Al core. Vamos, vamos, vamos. Pero, ¿y si...? Yo no escucho nada, pero igual están en un metro o algo, ¿eh? Da igual, da igual. ¿Echamos huevos? Sí, sí, sí. Hace explosivas. Dos estas de explosivas llevo por ahora. Vale. Ahí, Madrid, para hacer escalera. Abajo tiene puertas de garaje, ¿eh? Pero si le controlamos la primera planta y lo encerramos, ¿tiene la F1? Escalera y abajo una. Aquí hay 112. No te da, ¿eh? Probe, Lely. Aquí hay algo aquí. ¿Le doy? ¿Cómo está, Lely? Va a romper la base, ¿no? No lo sé. Tenemos semi. Está tocado, ¿eh? Vale, pues dale. Oh, 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 oh. Nos despaunea, bro. Nos despaunea, bro. Buena, buena. ¿La has tirado? No, no, no. Está echando fuego. Subo. Se va ya a la HQM a caerse. Se ha caído la HQM. Venga, vamos. Vamos. Bro, no ha tenido que tirar media casa, ¿no? No, no, no. Esta puerta la ha tirado. Espérate que hay una puerta arriba, Volca. Nos va a dar cohetes, bro. Y C4. Ah, mira si ha hecho agujero a la casa. No veo que le falte casa, ¿no? Sí, ha tirado ahí un tejado. Ha tirado cosas, bro. Hay gente en la cantera, bro. En la cantera, ¿vale? Dentro. Vale. Aguanta un poco que llegue. ¿Tengo uno aquí, Volca? Muerto. Muy buena. Tengo semi. Ven conmigo, ven conmigo. Voy, dejo el semi aquí de retake, ¿vale? Muerto uno. Creo que ese no era. Ahí va muy tocado. Ese iba muy... Hay otro más en el bosque. Vale. En el bosque me da. Muerto también, Volca. Muy buena. Este lleva a Python. Voy a lutear de atrás al semi. ¿Has matado Rebo? No. Vale. Un caballo arriba, ¿eh? Un caballo arriba. Me ha matado en SMG. Salgo de la casa en retake. SMG ahí en el arbusto. Vale, vale. Me ha matado en ACP, bro. El Johan otra vez. El puto stalker, tío. Ha venido por detrás. Aguanta, aguanta. Vente, ni te doy un arma. Me ha matado a este de aquí. Está arriba en la piedra. Ahí está. Mira, mira. Lo mata el AK. Me ha matado, bro. Me ha matado este de aquí con el SMG. Hugo. Me ha muerto. Escucha. Aunque nunca he sido famoso, ustedes sufren con lo que yo gozo. Mi idea no se acaba, soy un loco. Yo me fui y son etapas de reposo. Pa' lo que decían que yo no podía. Ahora me tienen que invento todos los días. No es su realidad, no es su fantasía. No me preocupo, ya yo estoy arriba. Quisieron pararme, pero no pudieron. Quisieron...